Pues vamos a jugar un poquito de bullet, que yo soy muy malo, soy un paquete en bullet, así que bueno, a ver si no perdemos todas. Estas son partidas a un minuto, casi no me va a dar tiempo de hablar y jugar a la vez. Y voy a hacer aperturas como estas y truqueras, francesa con dama e2, cosas así, para truquear a la gente, básicamente, que es lo que hay que hacer a estos ritmos. Caballo F5, me molesta, me molesta bastante, así que voy a hacer esto. Sé que no es bueno, pero... Bueno, y vamos a intentar usar las casillas, ¿no? Me están amenazando, hay algo, a2 básicamente. Es un pelín molesta. Debería enrocarme ya, así que vamos a intentar... No, no vamos a intentar eso. O sí, vamos a intentar esto, ya que vamos a perder un peón. Vamos a hacer que sea como un pelín de guasa, ¿no? Vamos a entregar varios peones. Este igual me duele un poco más. Vamos a ver. Vale, así que me ha dado mal, hago esto, ¿no? Y he entregado muchos peones, pero la idea es tener mucha actividad también. Me va a clavar el caballo. Así que... Peligro, peligro, mucho peligro. Pero amenaza su caballo. Y tengo el tiempo justo para retirar. Y... Tiene un hack que no. Al final se deja la dama. Que nos viene... Muy, muy bien. Bueno, empezamos bien el torneo. En el sentido de que estos torneos hay que atracar. Hay que jugar mal. Esto no es ajedrez. Es algo a un minuto. Se trata de ser rápido con el ratón. Pues de momento... De momento lo he hecho bien, ¿no? De momento en la línea. De momento en la línea. De lo que buscamos. Bueno, un alecín cuatro peones. Pero con un chancheto por mi parte. Voy a liberar un poquito de tensión en el centro. Y presionar... Fuertemente. Ahora estoy presionando de cuatro. Vuelvo a presionarlo gracias a la clavada. Y... Bueno, esa es una forma de... De solucionarlo, ¿no? Pero... Es temporal. Porque ahora sigo presionando. Esta. Es verdad que ahora no puedo hacer alfil por, alfil por. Y caballo por. Así que tendría que hacer primero dame cuatro. Y a lo mejor después de eso alfil por sí que tiene sentido. Cuidado. Cuidado. No se está dejando nada. Alfil por f3, alfil por f3, caballo por d4. Caballo por gama. Y si como... No entiendo nada. Y si como un d4. Vamos a presionar d4 más. Pero creo que me estoy dejando algo. Creo que me estoy dejando algo. Creo que hay algo que no veo. Vamos a cambiar cosas. Intentar... Hacer algo. Cuidado con g4. Que no nos la hagan. Cuidado. Cuidado. Cuidado que nos está metiendo mucha presión aquí. Buah, es muy mala pero... Tiene ese truquillo. No me dio tiempo. Lo intenté. Intenté el truco... Intenté el trucazo. Pero no fue suficiente. Vamos a buscar otra vez este... Estamos repitiendo, ¿no? Pero con una salvedad. Que ese caballo ahí está raro. Si, con una salvedad. Bunko. Ha sido una salvedad. Se me va a acabar el tiempo, vamos a entregar un peón por tenerlo de actividad y meter todas las piezas si es posible sin dejarse nada. Vale. Esto parece que se puede comer, vamos a... Bien, aquí lo ganamos por bandera, que es lo suyo. Bien. 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 pasa nada. Conseguir actividades, colocar sus piezas o ganarlas. Interesante, interesante. Porque al final con la coña, al final con la coña, cuidado, eh. Vamos a meter todas las piezas arriba, si podemos. Bueno, si nos regalan piezas, las comemos. Muy generoso esto, siendo mi rival. Y, bueno. Esto hay que hacerlo. Caballo B6 ganaba más fácil. Pero esta es muy molesta, ¿no? Estoy empezando tantas cosas que no se sabe. Ah, que es un jaque doble. Qué desastre. Qué desastre, amigo. Voy a darle miedo. Bueno, vamos allá. Hacemos el WhatsApp. Vamos a centrarnos. Ah, B6. Esa no me la esperaba. Bueno. Estamos jugando un poco raro. Hay que reconocerlo. Vamos a retroceder. Qué sabios. Qué raro. Normal sería caballo B7 y caballo B6. Ah, pero viene con el alfil. Esa es su intención. Bueno. Está. Tiene ideas, tiene ideas. Mis piezas están un pelín descoordinadas. Un pelín bastante. Y no sé muy bien cómo salir de aquí. Así que vamos a tener que tomar medidas drásticas de este estilo. Y llevar la dama para aquí. Para poder traer la otra torre. Sí, no nos importa mucho el jaque, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Tenía dama por h. Dama por. Era mucho mejor. Que eso que hizo. Y ahora, cuidado. Podría haber hecho f4 directamente. Y se nos va a acabar el tiempo. Y me dejé el mate. Al final, el mismo mate que me podía haber amenazado antes, me lo dejé ahora. Bueno, no puedo... No puedo permitirme estar tan apurado de reloj porque entonces tengo que jugar con pre-move y no pienso las jugadas en su lugar. Tengo que... La jugada fue un poco rara, pero suya, digo. La jugada fue un poco rara, pero suya, digo. Si puedo. Vamos a saltar ahí. Todo lo que sea cambiar es bueno cuando tienes material de más. Vamos a ir. Cuidado que se nos va a acabar el tiempo. Las coñas. se me acabó el tiempo pero por lo menos fueron tablas que pena estaba ahí bien ganado con el caballo aquí es muy malo por eso bueno, era más correcto ir a b5 porque entonces no tenía forma de ni siquiera cambiarlo creo que sí que me meto porque voy a llegar hasta d4 aparentemente juega con el hecho de que va a quedar este muy débil pero parece que tiene de 6 si hago esto tiene de 6 tengo que entregarlo el problema es que cae también a 7 y pierdo y pierdo además esto es un desastre ahora ya no veo tan claro que pierda como antes ahora ya no veo tan claro si me lo como mal y ahora tengo muchos problemas serios problemas qué pena nos derrotas seguidas, ¿no? ah no hice esas tablas por el medio no hay mucho que hacer ya en este torneo pero bueno, vamos a seguir todo lo que podamos se columpió un poco podía haber echado el fil por F7 pero me gusta mucho más esta esta versión porque queda queda realmente hecho un desastre su estructura voy a atacar un poquito por aquí voy a atacar un poquito más por allá al fil F5 muy molesta al fil F4 digo muy molesta esta jugada me dejé la dama qué cabrón o sea puso la dama eso es mala fe eso es muy mala fe yo creo ¿qué? 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 Gracias. Me la jugó. Venga, vamos ahí. Sin perdonar y gloria. Me he dejado la pieza. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. No, vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Limpar los dedos en lugar. Vamos a recuperar de nuevo. No pasa nada de continuación. Así es. Impresionante, es una remontada, no había que ver chequear, se acaba el torneo, estoy muy lejos, mi objetivo es el top ten, yo creo ya, y aún así ya es ambicioso. No estoy ni cerca, qué poeso, es 6, no suelo jugar así, me gusta la india de rey, porque juego es 6, no lo sé, no lo sé, estoy amenazando aquí, parece que puedo comer cosas, no estoy seguro, pero parece que puedo. Esto, bueno, como no. Bueno, el caballo en F6, ya tal, puede parecer fuerte, pero yo creo que es justo lo contrario a una fortaleza cuando haga algo así. Ah, me dejé la pieza, y si no la quiere, bueno, pues se agradece. Se agradece que no la quiera, y aquí me dejé, aquí me dejé, aquí me dejé mate. Pero, bueno, está bien intentado. Sabía que no tenía que comer la torre, pero pensé en una tontería, no sé. Bueno. No quería hacer E5. No pasa nada, F5 no me importa. Un mate con tomate, impresionante. Venga, nos la vamos a jugar. Va a jugar con premuff todo lo que pueda. No me importa cambiar ahí, especialmente no me importa ganar piezas. Se dejó la dama. Al final me lo va a poner fácil. Me lo va a poner muy fácil. Amazing, me sobró mucho tiempo en esta. Pim pam, toma la casitos. Pero ya no me da tiempo de jugar ninguna otra. Bueno, entramos en el top ten con un resultado pírrico, pero no está mal. Para lo paquete que soy en bullet, no está mal. Espero que hayáis disfrutado y o aprendido algo. Y al final me consuelo a ver que 1, 2, 3, 4, 5 derrotas de 13 partidas. Bueno, al final no fue tan mal. Al final no fue tan mal. ¡Gracias!